Zona, dime, presentar Te amo, te extraño Y no entiendo por qué te has marcado No puedo creerlo Si lo nuestro era perfecto como el cielo Tuve que entender que nunca fui tu dueño Tuve que creer que para ti solo fui un sueño Ya no puedo más este vacío y el dolor que me dejaste Este corazón sincero que tenía tú se lo llevaste Estoy acostumbrado a ti por Dios que no puedo olvidarte Fue tan fuerte el golpe que me dio la vida por enamorarme de ti Te amo como nunca había amado Te adoro aunque no estés a mi lado Mi amor Te amo, te extraño Por los días tan felices que me has dado Quisiera que entiendas Que estoy loco porque vuelvas a mi lado Si te sirve de algo esta canción me he dedicado Por mucho que he sufrido y por mucho que he llorado Ya no aguanto más este vacío y el dolor que me dejaste Este corazón sincero que tenía tú te lo llevaste Estoy acostumbrado a ti por Dios que no puedo olvidarte Soy tan fuerte el golpe que me dio la vida por enamorarme de ti Te amo como nunca había amado Te adoro aunque no estés a mi lado Mi amor Te amo como nunca había amado Mi amor 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 Gracias por ver el video.